Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio Descalzos al Aire. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Santísima Madre, la Virgen María de Jerusalén. Les damos la bienvenida en este 2023 a un nuevo programa de Descalzos al Aire. Quien les acompaña esta tarde, Isaura Sedeño Velasco, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de la 101.7 FM y de la 95.5 FM al norte del estado. También pueden escucharnos y mirarnos por www.radionatividadtv.com. Allí podrán estar en contacto con nosotros también a través de los números telefónicos 0276-343-1662 y 0424-704-1430. Esta tarde vamos a tomar dos temas muy interesantes y que recién acabamos de vivir. El primero, la epifanía de nuestro Señor, que lo conocemos como los Reyes Magos. Realmente para la Iglesia Católica es la epifanía del Señor, su presentación. Y hablaremos también del bautizo del Señor Jesús que cierra el ciclo litúrgico de la Navidad. Con estos temas en nuestro corazón, vamos a una primera pausa musical. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Hablemos primero de la epifanía del Señor. Esta fecha la celebramos el día 6 de enero, conocido tradicionalmente como el Día de los Reyes Magos. Pero realmente la Iglesia Católica celebra la epifanía. ¿Y qué quiere decir la palabra epifanía? Epifanía quiere decir manifestación. El Señor se manifiesta, el Señor se presenta, el Señor se da a conocer. Aunque Jesús se dio a conocer en diferentes momentos, no solamente la del 6 de enero, pero es la más conocida por cada uno de nosotros los católicos. La Iglesia realmente celebra tres eventos como epifanía. Siendo el primero, la epifanía ante los Reyes Magos. El Señor se le presentó a los Reyes como aparece en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Su epifanía a San Juan Bautista cuando fue al río Jordán y lo bautizó, que va a ser el segundo tema que vamos a tratar el día de hoy. Hizo epifanía a los discípulos y el comienzo de su vida pública con el milagro de las bodas de Cana de Galilea, donde estaban, recuerden ustedes que podemos leer en el pasaje bíblico, estaba el Señor con la Santísima Virgen María, su mamá y los apóstoles. Hubo un momento determinado en esa boda, se acaba el vino y el Señor se manifiesta por petición de su madre, la Santísima Virgen María. ¿Y qué es lo que nos pide ella a nosotros a cambio? Que hagamos lo que Él nos pide, que sigamos realmente la voluntad del Señor y no la nuestra. Pero entonces hoy vamos a hablar de la primera epifanía, la más conocida, la que manejamos mejor, que es la del día 6 de enero, su presentación, su manifestación ante los Reyes Magos. La fiesta de la epifanía tiene su origen en la iglesia de Oriente. A diferencia de Europa, el 6 de enero, tanto en Egipto como en Arabia, se celebraba el solsticio, festejando al sol victorioso con evocaciones míticas muy antiguas. Cosme de Jerusalén cuenta que los paganos celebraban una fiesta mucho antes que los cristianos, con ritos nocturnos en los que gritaban. La Virgen ha dado a luz, la luz crece. Entre los años 120 y 140 antes de Cristo, los gnósticos trataron de cristianizar estos festejos, celebrando el bautismo de Jesús, siguiendo la creencia gnóstica, y los cristianos de Basílides celebraban la encarnación del verbo en la humanidad de Jesús cuando fue bautizado. Repito, eso fue en los años 120 y 140 después de Cristo. Epifanio trata de darles un sentido cristiano al decir que Cristo demuestra así ser la verdadera luz, y los cristianos celebran su nacimiento. Hasta el siglo IV, la iglesia comenzó a celebrar en este día la Epifanía del Señor. Esta fiesta nacida en Oriente ya se celebraba en la Galia a mediados del siglo IV, donde se encuentran vestigios de haber sido una gran fiesta para el año 361 después de Cristo. La celebración de esta fiesta es ligeramente posterior a la Navidad. Entonces, aquí vemos los orígenes de cuando la humanidad comienza a celebrar esta Epifanía. Y obviamente lo encontramos en la Palabra. En la Sagrada Escritura está el origen cuando leemos en los evangelios esta presentación que hizo el Señor ante los reyes. ¿Quiénes fueron los reyes? Entonces, los reyes fueron, no realmente reyes magos como la gente los considera, que hacían, qué sé yo, trucos. Eran unos hombres muy inteligentes, hombres instruidos de sus respectivos países en Asia, en la Asia Meridional. Y ellos, pues, a través de escrituras, a través de manifestaciones en el cielo, porque eran astrónomos. Ojo, una cosa es ser astrónomo y otra cosa es ser astrólogo. El astrólogo es el que trabaja con cosas que no son para nosotros los católicos ya, los que tenemos la fe en el Señor, no nos fijamos en la astrología, pero sí en la astronomía, que tiene que ver con la ubicación de los planetas y de las estrellas en el firmamento. Pues bien, ellos eran astrónomos y de alguna u otra forma ellos entendieron que había nacido alguien, que había salido alguien que iba a cambiar la historia, que la iba a dividir, como hoy en día la tenemos, en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Y eso, obviamente, ellos lo entendieron muy bien y salieron. La Biblia no dice realmente cuántos reyes eran. En la Biblia no encontramos nosotros que eran tres, cinco. Habla de los reyes magos. Tampoco nos habla de los nombres, Baltasar, Mechor y Gaspar, que son los que conocemos dentro del pueblo. Nos menciona a los reyes, pero no nos dice los nombres. Y según la tradición, no nos dice tampoco que uno era muy blanco, el otro era pequeñito, ¿sí? Y otro era negrito. ¿Y qué representa esto? Si nosotros hemos escuchado con atención las enseñanzas del Papa Francisco durante estos días del Adviento y de la Navidad, él nos explica que los reyes en sí representan, son las distintas razas de la humanidad. Representan al hombre blanco, representan al hombre trigueño, representan al hombre negro. Es decir, todos los cinco continentes del globo terráqueo. El hombre americano, el hombre asiático, el hombre africano. En fin, ¿por qué? Porque recuerden que nosotros somos católicos, quiere decir universal. Y también se presenta allí que la iglesia no tiene discriminación con razas ni con credos. Todos son hijos de Dios. Así que los reyes magos nos dan a nosotros esta lección, que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Vamos entonces a pedirle al Señor que nos ayude a entender que esta epifanía que se le da a los reyes magos también nos la presenta a nosotros de una manera viva. ¿Cuándo? Sobre todo cuando vamos a la iglesia y buscamos al Señor en el tabernáculo, en el sagrario, sabiendo que allí está Él y Él se nos manifiesta de alguna u otra manera. A cada uno es muy diferente, pero se manifiesta el Señor. Señor, pidamos entonces a estos reyes que fueron a alabar a este niño, a este Jesús que se abajó, que se hizo pequeñito para nosotros. Pidámosle que nuestros corazones se abajen también y vivamos en un mundo fraterno cultivando la civilización del amor. Vamos a pedirle al Señor con una hermosa canción. Con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. En Venezuela y el mundo se celebra la epifanía de muchas maneras. Por ejemplo, en España son propios los reyes magos en las hermosas caravanas que van por las distintas calles de Madrid o de cualquier otra ciudad española, con la ilusión para los niños, para los pequeños, como ellos les dicen, que vienen con sus regalos de Navidad. Más que el niño Jesús o Papá Noel, son los reyes magos quienes son los que tienen esta faceta. Y acá en Venezuela, especialmente en nuestro territorio andino, son muy conocidas las fiestas que dentro de la cultura popular celebran en Capacho, en la localidad de Capacho, los reyes magos de Capacho. Se han hecho prácticamente un clásico, pero tristemente en algunos de estos casos se ha desvirtuado la parte religiosa y se ha convertido más que todo en una fiesta pagana, no una fiesta católica. ¿Por qué? Porque la gente va con otra finalidad, no de orar, no de dar gracias a Dios, sino de diversión. Y no es que esté mal, pero si no ponemos en primer lugar al Señor, pues las cosas no deben ser. Todo lo contrario. Los que hacen de reyes magos, muchos de ellos sí han, porque he conocido señores que han trabajado en este hermoso oficio de representar a los reyes, los han hecho por promesas y los han hecho con mucha devoción, pero tristemente el pueblo los recibe de otra manera. Aprovechan para hacer una feria que no tiene realmente nada que ver con la fe católica. Vamos a seguir conociendo desde cuándo entonces y cómo se celebra esta epifanía del Señor en otras partes del mundo y en nuestro país. Los reyes magos, mientras en Oriente la epifanía es la fiesta de la encarnación, en Occidente, que es nuestro hemisferio, se celebran con esta fiesta la revelación de Jesús al mundo pagano. La verdadera epifanía, Él se manifiesta a quienes, recuerden que cuando celebramos la Navidad, ¿quiénes son los primeros que van a adorar al Señor? Los pastorcitos, ¿verdad? Ellos representan a cada uno de nosotros, que somos los caballitos, los que vamos así detrás del Señor a visitarlo, a presentarles y a darles la morada de nuestro corazón. Pues bien, el Señor se presenta al mundo pagano y nosotros representados en los pastores, pues vamos a adorar al Señor. Es la verdadera epifanía, es su presentación, es manifestación del Dios vivo de Israel. La celebración gira en torno a la adoración a la que fue sujeto el niño Jesús por parte de los tres reyes magos, como pueden leer con calma en sus casas, Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12, como símbolo del reconocimiento del mundo pagano, de que Cristo es el salvador de toda la humanidad. Se hace pequeño, se hace un niño frágil para defendernos, por dar su vida para nosotros por amor. De acuerdo a la tradición de la iglesia del siglo I, se relaciona a estos magos como hombres poderosos y sabios, posiblemente reyes de naciones al oriente del Mediterráneo, hombres que por su cultura y espiritualidad cultivaban su conocimiento de hombre y de la naturaleza, esforzándose especialmente por mantener un contacto con Dios. ¿Qué hermoso es esta parte? Eran hombres que lo tendrían todo, pero todo desde el punto de vista material, pero sabían que lo más importante, tener a Dios, era lo que buscaban. Por eso partieron detrás de esa estrella. Del pasaje bíblico sabemos que son magos que vinieron de oriente y que como regalo le trajeron al niño incienso, oro y mirra. De la tradición de los primeros siglos, se nos dice que fueron reyes sabios. Y según la tradición, los nombres que dijimos al principio, Melchor, Gaspar y Baltasar. Hasta el año 474 después de Cristo, sus restos, los restos de los reyes magos, estuvieron en Constantinopla. Esto tampoco es que ve comprobado por la iglesia, sino que está dentro de lo que son los evangelios apócrifos, que pues solamente los sacerdotes que tengan muy buenos estudios de teología son los que pueden leerlo y darnos nosotros a tratar de comprender. Luego fueron trasladados a la Catedral de Milán en Italia y en 1164 fueron trasladados a la ciudad de Colonia en Alemania, donde permanecen hasta nuestros días. San Agustín, que es uno de los santos doctores de la iglesia en el siglo IV y V, en sus sermones de la epifanía, afirmó que llegaron el día 13 después del nacimiento del Señor, es decir, el 6 de enero según el calendario actual. Así entonces entendemos por qué la iglesia católica toma el 6 de enero como la epifanía del Señor, como la presentación de los reyes magos, adoración de los reyes magos al divino niño Jesús. El hacer regalos a los niños el día 6 de enero corresponde a la conmemoración de la generosidad de estos magos que tuvieron al momento de adorar al niño Jesús y hacerle regalos, tomando en cuenta que, como dice San Mateo en el capítulo 25, versículo 40, lo que hicieres con uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Entonces, ¿qué hicieron los reyes? Fueron a adorar al niño y le llevaron estos presentes, ¿verdad? Pero reconociendo ante todo, ante él, que era el Dios hecho hombre. El encuentro de los reyes magos con Jesús les hizo cambiar de rumbo. ¿Y qué es ese rumbo que les hacen cambiar? Como a todos nosotros, cuando tenemos un encuentro con el Señor, cambiamos de rumbo. Si no cambiamos de rumbo, realmente no hay un encuentro con el Señor, porque todos hemos sido frágiles, pecadores, pero cuando encontramos ese cara a cara con el Señor, nos damos cuenta de cuánto, como humanos, estamos llenos de vacíos, de situaciones que han entristecido tanto al Señor. Y entonces, cuando los reyes se encuentran con el Dios hecho hombre, cambian de ruta cuando regresan a sus tierras, pero no porque la ruta y el cambio de ruta, lo han explicado algunos sacerdotes, no quiere decir que cambiaran por otros caminos. Claro, también, porque estaban evadiendo la situación de Herodes, que estaba en ese momento detrás de los infantes, porque ya le habían dicho que había un rey, que había nacido un rey. Pues bien, pero si lo vamos desde el punto de vista de la fe, ese cambio de ruta nos da a cada uno de nosotros el entender que es el cambio de la conversión, la conversión que nos va a dar el encuentro con el Señor. El encuentro con Jesús, entonces, abre un nuevo camino, el camino de Jesús, el camino seguro, el camino de la salvación. Todo aquel que se encuentra con Jesús recibe caminos nuevos, donde avanzamos en la esperanza y la paz. Y eso le sucedió a los reyes magos. Ojalá también nosotros nos llenemos de esa misma luz de Cristo, venciendo muchos obstáculos en el largo viaje de la vida, donde encontraremos muchas preguntas y la estrella que se esconde. En cuanto a la estrella que los vio, también hay muchos planteamientos. Unos dicen que sí pudo haber sido un cometa. Otros dicen muchas cosas, sobre todo los que son expertos en astronomía. Pero lo que sí podemos tener es cierto que fue un fenómeno muy especial, porque esta estrella iluminaba en el día y en la noche. Y nosotros vemos que las estrellas normalmente no hemos visto en el día una estrella que ilumine, pero esta estrella iluminaba. Y cuando llegaron los reyes justo al lugar del nacimiento, la estrella se detuvo. Entonces, son esos misterios de fe que no los vamos a entender desde el punto de vista humano, pero que con el corazón sí lo vamos a entender. Y le agradecemos al Señor que nos haga partícipe de esa historia. La vida del creyente es también una historia de un viaje, el viaje en búsqueda de Dios. Si Dios viene a mi encuentro, yo también tengo que salir a su encuentro. Entonces, es el momento, mis queridos amigos, de preguntarnos a ustedes, a nosotros, ustedes en casa, donde estén, preguntémonos, ¿qué estamos dispuestos a dejar por Jesús? ¿Qué estamos dispuestos a dejar por Jesús? ¿Qué estamos dispuestos a cambiar por Jesús? Con esa pregunta en el corazón, nos vamos a una nueva pausa musical. En el ensamiento anterior terminamos de hablar, y no terminamos, sino que estábamos sobre la reflexión en cuanto a la epifanía del Señor. Hay mucho que hablar al respecto, pero ojalá que nos nutramos, sobre todo con las enseñanzas que nos ha dado en estas últimas homilías el Papa Francisco. La otra fecha que celebró la Iglesia Católica fue exactamente el día 9, es decir, ayer celebramos la fiesta del bautismo del Señor. ¿Y por qué el Señor se bautizó? Porque él quiso obedecer en todo al Padre, y él testificó que era hijo de Dios. Por lo tanto, él se va al Jordán, donde estaba su primo San Juan Bautista, y se hace bautizar por él. Vamos a recordar cómo fue esto, porque lo hemos leído y lo hemos escuchado muchas veces, pero este es uno de los sacramentos más importantes que tenemos nosotros los católicos, donde están los sacramentos de iniciación cristiana. El primero, el bautismo. Mucha gente critica o dicen que por qué van a bautizar a los niños tan pequeños si ellos no tienen una decisión al respecto, pero es una situación que sí es polémica, pero está totalmente basada en la Biblia, y es como que si el niño, por ejemplo, tuviese fiebre, y usted no lo va a llevar porque el niño no va a decir si quiere ir al médico o no, porque tiene fiebre, usted simplemente lo lleva para curarlo, ¿verdad? Igual es en el bautizo. El niño no le va a preguntar, pero usted sabe que si lo lleva a bautizar, el niño va a recibir el don del Espíritu Santo, va a estar ya como hijo de Dios. Simplemente ese hecho le tiene que dar que pensar a muchos que es real, no han querido o no han ido a bautizar a sus hijos o a sus sobrinos o a sus familiares. Entonces, pensemos que si el Señor lo hizo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Sobre todo cuando nos decimos católicos. Pues bien, entonces el Señor Jesús, ¿verdad? En esta ocasión fue al río Jordán, ya como hombre, ya como adulto, y se hizo bautizar por San Juan Bautista. Ahora, Jesús nos dio el ejemplo al obedecer el mandamiento de Dios de bautizarse y él no tenía realmente, como si lo tenemos nosotros, la necesidad de ser bautizado, pero él quiso obedecer en todo a Dios y es ahí donde nosotros presentamos nuestras rebeldías. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él. San Juan Bautista también testificó que Jesús era el Hijo de Dios. En esta ocasión, Jesús entró en su ministerio y consiguió a sus primeros discípulos. San Juan proclamó a Cristo como el Cordero de Dios, cuyo camino había preparado y se manifestó la naturaleza de la Trinidad, Dios uno y trino. La iglesia generalmente celebra el bautismo del Señor el domingo después del 6 de enero. ¿Qué pasó cuando Jesús fue bautizado? Están los relatos que en los tres evangelios, ¿verdad? Los tres evangelios sinópticos en Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17, donde tenemos Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él, Juan se lo habría impedido diciendo, necesito ser bautizado por ti y vienes a mí. Pero Jesús le respondió, que así sea ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Luego consintió. Y cuando Jesús fue bautizado, subió inmediatamente del agua y aquí los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y se posaba sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 11, tenemos. En aquellos días, Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y cuando salió del agua, inmediatamente vio los cielos abiertos y el Espíritu que descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado, contigo estoy muy complacido. En el Evangelio de San Lucas lo encontramos en el capítulo 3, versículos 21 al 22. En Navidad vimos a un bebé débil, dando prueba de nuestra debilidad. Y en la fiesta del bautismo del Señor, vemos a un hombre perfecto, insinuando al Hijo perfecto que procede del Padre todo perfecto. En Navidad, el rey se pone la túnica real de su cuerpo. Y en la epifanía, la misma fuente envuelve y, por así decirlo, reviste al río. Venga entonces y vea nuevos y asombrosos milagros, el sol de justicia levantándose en el río Jordán, fuego sumergido en agua, Dios santificado por el ministerio del hombre. Esto lo dijo San Proclo en el siglo XIII. El bautismo del Señor es para nosotros, entonces, uno de los sacramentos más importantes son los sacramentos de iniciación cristiana. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? El sacramento del bautismo, el sacramento de la primera comunión y el sacramento de la confirmación. Son los tres sacramentos que se conocen como sacramentos de iniciación cristiana. En el bautismo, nos hacemos hijos y hermanos en Dios nuestro Señor. En la primera confesión y la primera comunión, ya vamos asumiendo que el Señor es todo y nosotros somos la nada. Y pedimos ya ahí el don de la conversión y empezamos a vivir una vida donde podemos disfrutar del pan bajado del cielo, de la mesa del Señor. Jesús, Eucaristía, se abaja y lo recibimos en nuestro interior. Y en el sacramento de la confirmación, el Espíritu Santo que se nos inculcó en el sacramento del bautismo, se reafirma, se confirma, por eso se llama confirmación, se confirma. Y es por eso que ese sacramento sobre todo lo impone, son los obispos. Los obispos son los que tienen mayor, pero ellos también pueden delegar esa misión a otro sacerdote por X razón. Pero por lo general es el obispo el que se desplaza a las diferentes parroquias para celebrar las confirmaciones, donde se nos reafirma el don del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Vemos estas fechas tan importantes, la epifanía, el bautismo, y en las dos nosotros tenemos en el presente una representación y tenemos también una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque en el presente el Señor se nos manifiesta, como hablamos en un principio, sobre todo en la Santa Eucaristía, que es el sacramento de los sacramentos. Pero también el Señor viene hacia nosotros y nos dice que en obediencia debemos ser bautizados, bautizados como lo manda la Santa Iglesia Católica, la iglesia a la que pertenecemos, bautizados con nuestros padrinos que deben ser también personas de fe, porque van a ser los que, junto con los padres, los responsables de inculcar al niño todo lo que es la religión, la fe cristiana, porque esto se empieza desde la escuela, que es la iglesia de la familia, que es la primera iglesia que conocemos nosotros, que es la iglesia doméstica, la iglesia doméstica donde se forja la primera parte de nuestras vidas y allí comenzamos entonces a recibir las enseñanzas de fe a través de los testimonios de los padres, de los tíos, de los abuelos, de todo lo que conforman el núcleo familiar. Y luego este bebé, esta pequeña criatura, hay quienes los dejan para más tarde, para más años, pero lo ideal es que sean bebecitos para que reciban el sacramento. Y hay algo muy importante que no todos estamos seguros que recuerdan y que muchos sacerdotes nos preguntaron el día en la Eucaristía si recordamos qué día fuimos bautizados y cuál fue el sacerdote que nos bautizó. Obviamente estábamos muy pequeños, pero sí podemos tener por el certificado de bautismo la fecha en la que fuimos bautizados y quién fue el sacerdote que nos bautizó, así como recordar también a los padrinos que cumplieron con esa misión. El día más importante para un ser humano después de su nacimiento es la fecha del bautismo. Así que ojalá que todos podamos recordarla y decir, por lo menos en mi caso, yo fui bautizada el 18 de julio de 1962. Esa fecha de verdad que fue, pues para mí, una gran bendición del Señor porque pudimos recibir, nos dieron el sacramento del bautismo. Entonces vamos a trabajar en casa buscando ese certificado del niño, de la niña o de nosotros mismos y pongamos esa fecha al lado de la fecha de nuestro cumpleaños y agradezcamos a Dios por este sacramento y por el sacerdote que nos impartió el sacramento del bautismo. Y cuando vamos a ser llamados como padrinos o madrinas de ese sacramento, asumámoslo con toda seriedad y responsabilidad porque seremos nosotros también juzgados y hemos sido buenos padrinos o simplemente fuimos para el evento social, nos tomamos las fotos y desaparecimos de la vida de esos niños. Es una gran responsabilidad que tienen los padrinos que tenemos, los que hemos sido padrinos porque estamos siendo testimonios del amor de Dios. Bien, vamos a prepararnos ya para cerrar esta enseñanza sobre el sacramento del bautismo en nuestro Señor con una canción. Nos seguimos preguntando muchas veces por qué el bautismo, para qué el bautismo. El bautismo entonces también es para la remisión de nuestros pecados, para aquellos que se arrepienten como lo podemos leer en el Evangelio de San Marcos capítulo 1 versículo 4. Incluso Jesús que vivió una vida perfecta y sin pecado fue bautizado para cumplir toda justicia como lo podemos leer en San Mateo capítulo 3 versículo 15. De esta celebración en adelante, es decir, ayer fue el día del bautismo del Señor, ya hoy 10, a partir de hoy en adelante, cambia el tiempo litúrgico. Terminó ya el tiempo litúrgico de Navidad y a partir de hoy comenzamos el tiempo litúrgico denominado ordinario. Para el año litúrgico 2023 nos corresponde, en cuanto a las lecturas de la iglesia, el ciclo A. Hay tres ciclos a saber que contienen las lecturas bíblicas para todo el año. Se clasifican en ciclo A, ciclo B y ciclo C. El ciclo que vamos a vivir este año litúrgico es el que está en el ciclo A. Este tiempo que precede a la cuaresma, que será Dios mediante a partir del miércoles de ceniza, que caerá, si mal no recuerdo, el día 22 de febrero. Allí, entonces, ya vamos a empezar el tiempo litúrgico de la cuaresma antes de la semana santa o semana mayor. Entonces, este tiempo que precede, se le conoce como el tiempo ordinario. Este tiempo ordinario lo tenemos dentro de la liturgia. Termina el tiempo de Adviento. Comienza la Navidad y viene el tiempo ordinario. Luego viene el tiempo de cuaresma, los 40 días de preparación para el tridúo pascual. Y luego de allí hasta el día de Pentecostés. Después de Pentecostés, vivimos nuevamente el tiempo litúrgico ordinario. Este año, entonces, en el 2023, que sea el año para nosotros, el año donde vamos realmente a adorar, a seguir y a servir a nuestro Señor. Que este año 2023, este año que estamos iniciando, sea para todos nosotros un año de muchas bendiciones, pero sobre todo porque nos hemos abierto hacia nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Y hemos reconocido y obedecido que su amor va más allá de lo que nosotros podamos entender. Y por amor, obediencia, pongamos a nuestros niños y fijémonos que todos tengan estos sacramentos de iniciación cristiana. Empezando con el Señor que nos dio el ejemplo cuando fue bautizado por su primo San Juan Bautista en el río Jordán, pues nosotros también debemos tener esa reverencia ante estos sacramentos que el Señor nos dejó. ¿Para qué? Para ser mejores católicos, para vivir mejor nuestra fe y recordar que solamente Él es el que todo lo puede. Pidamos también a los reyes magos que muchos de ustedes pueden tener pues como intercesores para que nos ayuden en este año 2023 a vivir la vida de fe llena de obras. Porque como dice la palabra, la fe sin obras es una fe muerta. Pidamos a los reyes que nos ayuden a sacrificarnos, a donarnos los unos por los otros, a que hagamos como decía la Santa Madre Teresa de Calcuta, a amar hasta que duela. Porque cuando nos duele a amar, ahí sabemos que sí estamos haciendo lo que el Señor quiere. Entonces, pidámosle a los reyes magos que realmente nos convirtamos y que podamos, como Él quiere, construir la civilización del amor. Vamos a cerrar nuestros ojos, los que estén en el carro mejor que no, pero vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta oración que le vamos a dar a los reyes magos, a los reyes que fueron a adorar a Cristo, al niño Jesús, al Dios hecho hombre. Pidamos así, oh santos reyes que desde el oriente supieron encontrar en el cielo el camino de Belén, que adoraron primero al divino niño y se arrodillaron frente a él, que brindaron sus mejores regalos, oro, incienso y mirra, regalos para un verdadero rey. Rueguen por nosotros, para que al ver la señal del cielo, nunca más nos apartemos del camino que nos lleva hacia él, para que seamos fieles y solo lo adoremos al que por nosotros nació y al que por amor dio toda su vida para nuestra salvación, que por ningún motivo nos prestemos a la traición, al abandono o al desamor. Dios hecho niño, don de la salvación, regalo de la verdadera vida, gracias, gracias, gracias por tanto amor. Al rey de reyes, ¿qué cosa le puedo regalar? Yo les pido, reyes magos, que me ayuden a lograr regalarle al niño santo, ser humilde, de verdad, amén. Es una hermosa oración para los reyes magos que intercedan por cada uno de nosotros y que en este año 2023 todos podamos tener ese amor tan grande y sentir y vivir a nuestro señor como el rey de reyes y el señor de señores. Bueno, les agradecemos altamente el estar con nosotros. Le damos la bienvenida al 2023 en la acción de gracias al señor por este año que comienza y que vivamos con amor su divina voluntad, que sea la voluntad del señor la que en todo momento nosotros respetemos y hagamos con amor. Les invitamos para la Eucaristía Dominical en Potrero de las Casas, en la Casa de Oración San Juan de la Cruz, todos los domingos a las 11 de la mañana. Esta casa se encuentra en la vía de Potrero de las Casas, pasando Palmira, vía Casa del Padre. El teléfono de contacto es 0276-516-8167. Allí están los frayles Carmelitas descalzos. Y acá en San Cristóbal, nuestra comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad, nos reunimos todos los días viernes a las 4 de la tarde. Pueden llamarnos a través del 355-1251. También tenemos en Facebook la página de Santa Isabel de la Trinidad, de la comunidad, donde diariamente se están presentando la lección divina orada por los frayles Carmelitas de Colombia y otras informaciones del Carmelo Descalzo de Venezuela y del mundo. Ojalá que todos puedan este año sacar tiempo y realmente dedicar, no solamente los domingos, sino aunque sea uno o dos días de la semana, a la Santa Eucaristía y a fomentar la presencia en estos grupos de oración, donde juntos de la mano nos podemos ayudar para ir al Señor. Bueno, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos las gracias por habernos acompañado. Esperando, Dios mediante, que estén con nosotros el próximo martes, un programa muy interesante, desde ya, sobre todo los que son devotos al Niño Jesús, vamos a tener un programa muy interesante, muy bonito sobre este tema. Gracias por habernos acompañado y que el Señor nos dé a todos un bendecido 2023. En esta noche oscura...